Música Vamos a bailar y vamos a trabajar este número de salzando Nos pidieron a solicitar, claro que si Nos vamos a complacer, nos dice Música Está para la linda damita que la vino a sugerir, échale La fuerza, el sabor Música Imagínate cachaguao Música Imagínate que mis manos son Música Oye que bonita salsa es Música 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 Música